En ofensiva tenía Damián Díaz, Michael Arroyo, tenía Narciso Mina y por si fuera poco por atrás estaba Michael Jackson Quiñones. A usted le tocaba atajarle a ellos en los entrenamientos, como arquero suplente. ¿Qué experiencias es ese cuarteto o ese tridente que tenía Barça en 2012? No, había muy buenas pegadas. Estaba Matamoros, que también es muy bueno con la pegada del balón. Pero bueno, son cosas que te sirven para entrenar y después ir a enfrentar a los demás rivales y que se te haga más fácil poder atajar. Tener esos compañeros que le pegan tan bien, uno también lo exigen en la semana para que uno esté listo para el fin de semana. ¿Cómo es Damián Díaz? ¿Cómo era Damián Díaz en esos 2012? Como persona, como jugador, bastante tribunero para muchos. Sí, pero son formas de ser, no hay que criticar. Las personas somos diferentes y cada uno ve y siente su trabajo de manera diferente. Uy, era un joven igual que yo y fue evolucionando. Después se fue a otros equipos a otros países y también fue aprendiendo, fue viendo otras formas de pensar, otras formas de cómo se trabajan en otros países. Y todo eso te va haciendo una mejor persona, una mejor profesional. Y tengo una excelente relación con él, con Matías son mis grandes amigos. Tengo muchos amigos dentro del club y otros que ya no están en el club. Así que, pero como todo, fuimos creciendo y evolucionando juntos. Al momento yo no me encuentro con ellos ahora, pero estuve mucho tiempo al lado de ellos. Siempre la molesto a mi esposa y le digo, la verdad que yo conviví más con ellos que contigo realmente. Porque es así, tantos viajes, tantas concentraciones, tantos partidos, terminas haciéndote una amistad muy grande con tus compañeros y que hasta el día de hoy perdura y que perdure para siempre. Luego se consigue el campeonato. De repente mucha gente no lo recuerda. Barcelona es oficialmente campeón sin jugar, porque está jugando Deportivo Quito frente al Club Sport MLEC y ustedes se encontraban concentrados y luego se difunden los videos como celebran. Creo que los que más disfrutó fue Damian Lanza en ese momento. Volver a ser campeón después de casi 15 años. ¿Cuál fue el sentimiento? ¿Qué decían los compañeros en ese instante? No, muy felices, porque aparte Barcelona había dado una cuestión muy especial de que venía 14 años sin salir campeón, la gente estaba muy ilusionada. La verdad que fue un título donde se juntaron muchísimas cosas, tanto personales como a nivel de Barcelona como club, e hicieron que se festeje a una magnitud impresionante. Y bueno, ahí realmente te das cuenta, o me empecé a dar cuenta, de lo que significa Barcelona. Bueno, tanta gente que uno veía en las calles, el cariño de la gente y todo ese tipo de cosas que no lo vives en ningún otro equipo. ¿Alguna celebración en particular que haya habido en ese momento, en ese 2012 con el Barcelona, diferente a la 2016? Bueno, había compañeros diferentes, también hicimos la vuelta en el carro con el techo o sin techo por la ciudad, pero siempre la magnitud de gente era impresionante. De una u otra manera puede ser algo diferente o no, pero siempre se vive una alegría. Bueno, pues Barcelona es el club más grande de este país y tanta gente que lo sigue y tanta gente que está pendiente cuando Barcelona es campeón, que es impresionante ver tanta gente en las calles, lo que te dicen, te dan la mano, te dan las gracias. Hasta el día de hoy a mí me dan las gracias cuando me cruzo un barcelonista. Entonces que una persona venga y mi hijo me dice, ¿por qué te dicen gracias, papá? Entonces son cosas que te quedan, ¿no? El hincha que te venga a dar la mano y te diga gracias, para un jugador es importantísimo, te lo llevas para toda la vida, ¿no? No es tan fácil que se dé ese tipo de ida y vuelta con el hincha, ¿no? Si el hincha te lo viene a hacer es porque realmente te tiene una consideración y un respeto importante hacia ti, ¿no? Y viceversa, ¿no? Desde 2012, como decíamos, sube el día y costa. Así que hay que definir a Luis Francisco su bel día con una sola palabra. Un gran entrenador en lo futbolístico y una gran actitud y una fuerza de voluntad siempre para ir para adelante, en todos los sentidos, un carácter muy fuerte. Y Gustavo, una persona más de conversar, más del diálogo y que era un manejo de grupo diferente al de Luis Fernando. Pero los dos con gran experiencia, grandes entrenadores, y bueno, a veces con diferentes estilos, pero no dejan de ser buenos entrenadores. Ya llegamos al 2013, Barcelona disfruta el campeonato. ¿Algo pasa ahí que un bajón de ser campeón, me parece que la base no cambia tanto? De hecho, se mantiene Damián Díaz al inicio, se mantiene Michael Arroyo y ya gana Huelpán en ese año 2013. Se hacen grandes contrataciones, sin embargo, empieza bastante mal ese año para Barcelona. Sí, no logramos, nos costó muchísimo tiempo el inicio. Creo que la pretemporada de ese año no fue la pretemporada que deberíamos haber hecho, en el 2013. Creo que debimos hacer una mejor pretemporada, pero bueno, son errores que a veces se cometen tanto en la vida como en el fútbol. Entonces, ese proceso te cuesta hasta que logras lograr una condición importante para sentirte mejor en los partidos. Mucha gente dice que se pasaron de copas, y no en el tema específico de alcohol, sino que la celebración se fue más allá de lo necesario. Sí, puede ser, por eso te estoy diciendo que no fue la pretemporada por ahí que realmente deberíamos haber hecho, o el lugar donde la deberíamos haber hecho. No había los recursos, las canchas no eran las idóneas para trabajar, los elementos tampoco fueron los idóneos. Una pretemporada debes hacerla en un lugar donde tengas todas las comodidades y facilidades. Entonces, bueno, estaba Huelpán, estaba el Quito, que después lastimosamente se terminan yendo a mitad de año, y ya ahí el equipo se desarmó prácticamente. Logramos mantener lo que más pudimos, logramos clasificar a una sudamericana, pero no fue lo que todos esperábamos. Los refuerzos tampoco que vinieron, no pudieron rendir lo que todos esperábamos tampoco, entonces no pudimos hacer realmente lo que quisimos. Llega en ese año Nicolás Almedo, Gonzalo Castillejos, entre otros gores. Luego, en el segundo semestre, llega Luis Gustavo Soler, también técnico que había estado en el TENG del Cuenca, nunca tuvieron contacto en el Cuenca, pero tiene el antecedente del Cuenca. ¿Qué tal la relación, qué tal la convivencia con el Soler? Bueno, también una persona que le gustaba entrenar bastante bien todos los temas en campo, y bueno, también su forma de ser, con sus reglamentos a la hora de las concentraciones, y bueno, todo técnico trae su librito. ¿Algún reglamento en particular a Soler? Por ejemplo, no le gustaban las gorras, los aretes, todo ese tipo de cosas que me acuerdo ahora. ¿Y de repente algún jugador se molestó por eso? Y puede ser, porque hay jugadores que no les gusta usar gorra, o les gusta usar su arete, entonces son costumbres, y bueno, pero hay que respetar los reglamentos internos y los reglamentos del profesor, en este caso. Es muy triste porque habíamos hecho un esfuerzo muy grande en la segunda etapa, pero yo creo que como que dimos nuestro máximo rendimiento en la etapa y llegamos un poco ya sin físico y sin fuerza a las dos finales, porque aparte se termina el último partido de la etapa y ya el miércoles ya jugabas la primer final, entonces como que nosotros no tuvimos tiempo para guardar jugadores o descansar un poco más, ya de uno a los tres días ya jugabas la primer final, entonces como que dejamos mucho en la segunda etapa y ya llegamos con poco a las finales, me parece a mí. ¿Crees que ese Melec futbolísticamente, en condiciones normales, era mejor que Barcelona? Estaba muy bien, pero yo creo que si hubiésemos llegado nosotros en otras condiciones, podíamos haber, o podía haber sido otra la historia, ¿no? Nosotros nos llegamos un poco mermados físicamente, algunos con lesiones, con fatiga, entonces tuvimos que hacer ahí algunas magias para enfrentar esos partidos que fueron seguidos ni bien terminó la otra etapa. Ese fue el año también donde se da la expulsión curiosa de Vanguera y de Lanza y termina tapando Ismael Blanco. ¿Qué pasó justamente ahí con Don Vinicio Espinel? Bueno, fue un partido atípico, ¿no? Porque Independiente también estaba peleando la clasificación a la final y, bueno, era un partido donde todos lo estuvieron esperando esa semana previa y, bueno, ya de entrada, antes del partido, estaba picada la cosa, ¿no? Entonces ya sabíamos que iba a ser un partido así y, bueno, se fueron dando cosas, Máximo tenía amarilla, se para el partido por la lesión de un jugador de Independiente y Máximo estaba conversando con los jugadores en la mitad de la cancha y Espinel entendió que Máximo estaba haciendo tiempo y le saca la segunda amarilla y lo expulsan y, bueno, yo ahí entro a calentar, también un poco de problemas ahí afuera, con la gente afuera y, bueno, después dicen que yo insulté o que hice un gesto como que los árbitros estaban pagados y por eso informa el cuarto árbitro a Espinel y Espinel me expulsa. ¿Pero hizo algún gesto realmente? ¿Lanza o...? En la televisión no se ve nada realmente del gesto que supuestamente hice. Después en el informe pusieron que fue por insulto, ¿no? Pero esa ya fue mi reacción post-roja, ¿no? ¿Qué sintió el lanza en ese momento? No, impotencia, siente impotencia porque primero uno que espera jugar, en mi caso yo que siempre estaba esperando jugar, que vayas a jugar y encima te expulsen. Yo quería entrar, ayudar al equipo, darle una mano, estábamos con un jugador menos. Encima no puedo entrar yo, tiene que entrar a tapar un compañero que no es arquero. Todas esas cosas te generan impotencia y te dan ganas de una bronca bárbara, ¿no? ¿Cuál fue la razón que le dio Espinel? Quiroz me parece que era el cuarto árbitro. ¿Qué le dijeron? Conversaron, supongo, yo para calmarlo, ¿no? Porque el lanza se iba con todo. No, en ese rato no conversé. Después me enteré ya en federación, todos que habían dicho supuestamente que yo hice este gesto como que los árbitros estaban pagados, pero no salió ningún video del partido, nada, así que se pusieron por insultos, ¿no? Que fue la expulsión. Luego no conversó con ellos, nunca conversó con ellos. No, después lo saludo, ahora normal, pero no conversamos más del tema, ¿no? Siempre respeto mucho a los árbitros, cuando me cruzo con alguno nos sentamos a conversar, sino que uno cuando está en su partido quiere ganar, en mi caso yo soy un jugador que me encanta ganar, odio perder, y sea que en la cancha o fuera de la cancha, siempre mis reacciones son porque quiero que mi equipo gane, no por hacerle un mal a nadie o por ser irrespetuoso con nadie. Quiero ganar y punto, y por eso son a veces mis reacciones. ¿Alguna experiencia en particular de ese Barcelona 2014 que llega justamente a la final, pero no la gana? Me gustó el esfuerzo que hicimos desde que agarró Israel en adelante, hicimos una mini pretemporada espectacular, todos se pusieron su conciencia a disposición del equipo, sus ganas, su predisposición, así que lastimosamente no nos alcanzó, hubiese sido un broche bonito por el esfuerzo que hicimos en la segunda etapa, pero no se dio lastimosamente. Si está armando un equipo también en lanza, y tiene que escoger entre Ismael Blanco y Narciso Mina, ¿qué delantero contrata? Lo llevo a los dos, porque uno es de más movimientos y el otro es más nueve de área, entonces me sirven los dos. ¿Con quién se quedaría si solamente hay espacio para uno? Quiero un nueve, que las meta todas. No, los dos son goleadores en ese sentido, si no que uno tiene más características de hacer diagonales y el otro más de área, pero me quedo con los dos, porque se necesita de los dos en un equipo, tienes que tener delanteros que hagan movimientos diagonales y otros más de área también. Vamos a sumarle otra vez si también lo mete, se queda con los tres. Está Narciso Mina, está el delantero Ismael Blanco y está Óscar Estupiñán. Me quedo con Narciso y con Ismael. A Estupiñán no lo conozco, lo ha visto jugar pocos partidos, me parece que es muy joven, tiene 22 años, y tiene mucho recorrido para aprender todavía. Pero, como te decía antes, Barcelona es una camiseta muy difícil, la gente no te espera, quiere resultados ya en el momento, entonces, y hay jugadores que se demoran más tiempo en rendir. Otros llegamos y rendimos de una, y otros tienen, que necesitan más tiempo, más trabajo, no sé, depende mucho del carácter de cada uno. Bueno, vamos al 2015, otro año para Barcelona, vamos progresivamente. En esta ocasión, nuevamente va, ahí llega Guillermo Almada, ¿no? Llega a mediados de año, a mediados de año llega Guillermo Almada, trae a Gabriel Márquez, trae a Hamilton Pereira, ¿se acuerdan? Hamilton Pereira, volante 5, y finalmente se queda Márquez. ¿Cómo ahí llega ese grupo Guillermo Almada? Al inicio tampoco le fue tan bien con Almada. Y nosotros viníamos con Israel del año anterior, y bueno, los resultados no se fueron dando hasta que tomaron la determinación de que se iba, y ahí vino Guillermo, pero se encontró con un club con un montón de problemas, me acuerdo siempre la falta de agua o luz que teníamos en esa época. ¿En la concentración? En el estadio, en la concentración. ¿Cómo hacían sin agua y sin agua y sin concentración? Y nos teníamos que ir sin bañar a la casa muchas veces, porque no había los elementos como para poder irse limpio a la casa, ¿no? Son cosas que son verdad y nadie tiene que tener vergüenza de decirla, creo que mucha gente la ha contado, igual que yo, pero vivíamos momentos difíciles, los resultados no se iban dando. ¿Qué es la dirigencia? Ya era también una dirigencia que estaba en su etapa de salida también, entonces no había muchas cosas o muchas soluciones por hacer, entonces se buscó el cambio de técnico, bueno, fuimos implementando cosas, o Guillermo fue implementando cosas para mejorar en lo que más se podía. Dice, mucha gente considera esto, y de hecho los periodistas con mucha más experiencia, que ya cuando la dirigencia está por irse, como que empieza a darle todo igual, de hecho, en ese momento quedan muchas deudas finales en el Barcelona. Bueno, yo tengo mi propio pensamiento, yo creo que si vos estás en un lugar, hasta el último día que estás, tenés que hacer las cosas bien, ¿no? Yo, por ejemplo, me fui en el 2017, me avisaron una fecha antes que no iba a estar, sin embargo traté de entrenar igual que siempre, hasta el último entrenamiento, hasta el último partido, y me parece que los dirigentes deberían ser lo mismo, yo no coincido con esa parte de que como ya sé que no voy a estar, me da lo mismo, no, hasta el último día que yo estoy, tengo que hacer lo mejor por el club, lo mejor por mi trabajo, y dejar el club en las mejores condiciones que realmente yo pueda. ¿Qué diferencias hubo entre el campeonato 2012 y el 2016? Creo que el 2012 sufrimos más, sufrimos más, y el 2016 como que estuvo más holgado, estábamos con más tranquilidad, el 2012 fue más peleado, estuvimos sufriendo hasta lo último, bueno, por suerte se pudo dar, pero sufrimos un poco más. En el 2016 también, con otro técnico, con otros compañeros, aunque había algunos que repetían, ¿con el que más compartían esos 2016 en Barcelona? Con todos, bueno, la mayoría tuvimos un proceso largo en Barcelona hasta el día de hoy, pero bueno, con Matías soy amigo personal, con el Kitu también, que volvió después de mucho tiempo a Barcelona, con Jonathan no hicimos muchos amigos, con todos, con Gabriel Marquez también hasta el día de hoy, con todos siempre tengo una diferencia especial, porque compartimos demasiadas cosas, como te decía antes, más que en la propia casa de uno, entonces es muy grande la confianza que tenemos cuando nos encontramos con alguno de esos planteles, entonces nos podemos hacer hasta bromas pesadas, porque tenemos tanta confianza, hemos convivido tanto tiempo, de que nos encontramos y nos reímos de todo un poco. ¿Quién era el de las bromas pesadas en ese camerino? ¿Quién era el más molestoso? ¿Albe se lo ve? Albe es molestoso, Velasco también le gustan las bromas, a Mario Pineda también, Michael Jackson Quiñón en su momento, son todas esas clases de jugadores que tiene esa picardía para las bromas, para el chiste, y bueno, siempre hay otro que lo acompaña o lo sigue en la broma. ¿Cómo es también lanzada en el camerino? También me gusta mucho la broma, reírme, el festejo, todo eso me gusta, soy bastante divertido en todo lo que es el camerino y mi trabajo, me gustan las bromas. ¿Cómo es también lanzada con el bombo? Bien, son cosas que se van dando en el momento, un hincha me lo pasó, ¿Cuál fue la celebración? 2012 primero, y de ahí quedó esa imagen, pero siempre digo que el jugador tiene algo de hincha, yo también en su momento cuando vivía en Argentina, iba a ver a Banfield y me ponía en la general y siempre te queda algo como hincha, porque nosotros amamos el fútbol, y lo sentimos de esa manera, y me dieron el bombo y lo agarré, empecé a tocar, pero... ¿Sí le das el bombo? Sí, nos defendemos, pero siempre por una cuestión más de que amamos esta profesión, y festejamos de cualquier manera, sea cual sea la manera. ¿Cómo es el hincha barcelonista? Muy exigente, pero también es muy condescendiente cuando ve que el jugador se brinda por completo, por eso hablaba de mi caso en particular, que hasta el día de hoy me dan las gracias, entonces, cuando ellos ven que el jugador se brinda por completo, porque siempre digo que vos podés tener una mala tarde con el balón o una buena tarde y te puede salir todo, pero lo que nunca te puede faltar es la garra, la actitud, la perseverancia dentro del campo de juego, y si el hincha ve que tú tienes eso, él se va a quedar tranquilo porque está viendo en ti que a pesar de tener una mala tarde con el balón, estás tratando de dejar todo en la cancha, entonces cuando ellos ven eso, seguramente te darán las gracias y te dirán que están contentos contigo porque te estás brindando al 100% por el equipo. ¿Cómo era Jonathan Alves? Que de hecho algunas veces se lo vio, no peleando, pero discrepando con varios jugadores en pleno partido, recuerdo una con Darío Iymar. Pero son cosas que existen en el fútbol, la gente no se tiene por qué asustar, a lo contrario, asústense cuando no vean esas cosas. Yo prefiero ese tipo de gente que sea así, enérgica, y no la gente callada, que no te dice nada, que le da lo mismo, que es todo eso así. Prefiero a mí dame la gente enérgica, la gente efusiva, la que si te tiene que decir algo te lo dice, y son cosas que terminan sirviendo para ser más fuerte un grupo. Estoy en desacuerdo con algo, voy y te lo digo en tu cara, de frente, con respeto, como debe ser, pero son cosas que sirven a la conformación de un grupo, la gente tiene que entender eso, que a la interna esas cosas sirven de mucho. Quizás no públicamente, pero a la interna entre nosotros sí, eso sirve de mucho, porque podemos sacar varias conclusiones, después nosotros a la interna de un plantel de fútbol. El hincha se quedaba como loco cuando lo veía Alves, que fallaba una, y se daba contra el césped, se pegaba en la cabeza. Qué locura que más recuerda de Alves, en las bromas. No, Alves tiene muchas, muchas anécdotas, pero por ejemplo, a Alves tú les preguntabas los nombres de los jugadores rivales que enfrentábamos, o las posiciones en las tablas de posiciones, y él no sabía nada. A él lo que le importaba era jugar el momento, el partido, y ni se acordaba los nombres de los rivales, o la gente que iba a enfrentar en el partido. Él entraba, corría, hacía su trabajo, pero nombres o cosas del otro equipo, no le preguntes, porque él no se las iba a acordar, y eso siempre nos acordamos y nos reímos de eso. ¿Qué tal la experiencia en la Copa Libertadores? Bueno, eso ya fue otra etapa, y también otra experiencia espectacular para lo que logramos vivir eso de ahí. Lastimosamente nos quedamos ahí a las puertitas de la final. ¿Qué pasó con Gremio? Yo creo que no tuvimos un buen partido en casa, y creo que fue muy abultada la diferencia para Gremio, no sé si realmente se merecían un 3 a 0. Y ya levantar un 3 a 0 es muy difícil, cuando pierdes de tu casa 3 a 0. Pero bueno, se dio así, tratamos de ir a Brasil, hicimos un buen partido, como los que teníamos acostumbrado a hacer, y ganamos 1 a 0, pero no nos alcanzó, lastimosamente, creo que es mucho 3 a 0 perder en tu casa, y yo creo que si hubiésemos llegado a la final, no tengo dudas que la ganábamos, porque era con la nus la final, creo, y nosotros estábamos muy bien, esa semifinal nos hubiese dado una confianza mucho más de la que ya teníamos, y hubiésemos llegado a la final a pelearla de igual a igual, pero bueno, son cosas que pasan, no se dio, y hay que virar la página, y Barcelona el día de mañana tiene que seguir peleando por ese logro que sé que en algún momento va a llegar. Y de hecho, en ese momento, para ir a Brasil a jugar contra el Gremio, hasta en el tema vuelo, hubo problemas, era todo más complicado. Sí, me acuerdo tuvimos problemas en Bolivia, nos tuvimos que quedar casi dos días en Bolivia, no había los permisos para el avión, y bueno, también eso, son cosas que no son excusas, pero sí terminan afectando, porque un jugador necesita todas las comodidades para enfocarse y dedicarse solo al fútbol, entonces, también pasó eso de ahí, entonces, son cosas que suman, pero en ese momento para mal, nosotros estábamos enfocados en ese partido, y bueno, no se dieron las circunstancias de vuelo para hacer las cosas como las teníamos que haber hecho. Luego de Barcelona, decide la salida de Damian Lanza, ¿con qué conversó directamente? ¿Con José Francisco Ceballos o con el técnico en ese momento Almada? Primero con Guillermo y después otra reunión con José Francisco, con el Beto y con Cuentas. ¿Cuál fue la notificación para defenderlo? No, ellos me dijeron que no había ningún problema conmigo, pero que ellos querían darle posibilidad a los jóvenes, eso fue lo que me dijeron. ¿Solo eso? Solo eso nomás. ¿No hubo un arreglo o tratar de arreglar por el tema económico, de repente más contratos? No hubo esa posibilidad, me dijeron que pasaba por el lado de que querían dar chance a los jóvenes. Eso fue lo que me manifestaron. Víctor Mendoza me estaba en ese momento, ¿no? Víctor, sí. Bueno, ahora está Lenny, Terrero también que anda por ahí, ellos son con los garqueros que se quedaron. Después un poco se distorsionó a la hora de que trajeron a Frascarelli, porque si tú a mí me dices que vas a darle chance a los jóvenes y después lo trae a Damián, entonces ya lo que me dijiste a mí como que no es lo que me dijiste realmente, porque si no tendrías que haber utilizado a los jóvenes y no los utilizaste. ¿Qué piensas respecto a la contratación de Frascarelli? No, no pienso nada porque yo no tengo nada en contra de él ni de nadie, pero a mí vos me dijiste una cosa que después con el tiempo no la terminaste cumpliendo, ¿no? O sea, lo que me dijiste a mí. O sea, y trajiste otro arquero de experiencia. Ahora, tú tienes mucho contacto con gente de Barcelona, ¿no? ¿Los de Frascarelli pasó por directamente Almada pedido de él confianza o se vayan? Ahí sí no tengo idea, no tengo idea cuál fue el pensamiento de eso, quizás fue por los dos partidos de Copa, la verdad que te mentiría si te diría algo. Yo te doy mi opinión de lo que me dijeron a mí, de eso puedo hablar, de lo demás no. Criterio personal, ¿no crees que Mendoza estaba como que muy verde para poder tener la suplencia de Barcelona cuando estabas tú un arquero de experiencia que de repente podía quedarse un par de años más por lo menos? Sí, también puede ser muchos aspectos que hablan entre ellos, por ahí yo no sé lo que hablaron entre ellos. Yo te puedo manifestar lo que me dijeron a mí y por cuál fue mi salida, ¿no? Después podemos estar de acuerdo o no, son todas respetables las decisiones, pero bueno, tenemos diferentes opiniones, nada más. ¿Ese es el conducto correcto para llegar a Barcelona a hacer escuela en Barcelona o mejor ya llegar Maduro? Depende, ¿no? Depende cada jugador. A mí me hizo bien que ya cuando llegué con 29 años yo ya tenía una trayectoria y ya había jugado en un montón de equipos entonces no me tomó por sorpresa ninguna presión, ningún partido que reciente toca por primera vez ni nada de eso. Yo ya venía con un bagaje sobre mis espaldas y que no me iba a pesar nada, ya estaba con una experiencia con 29 años. ¿Cómo lo ves a Víctor Mendoza en el arco? Lo veo con buenas condiciones a los chicos que están ahí, a los otros también, pero yo soy de los que piensa de que es muy difícil jugar directamente en Barcelona. Para mí tienes que ir a un lugar, jugar y ahí regresar a Barcelona. Esa es mi humilde opinión, quizá hay gente que la comparte y otra que no, ¿no? Correcto. Mucha gente también recuerda este episodio de la vida de Damián Lanza, casi que salen las lágrimas en plena despedida en el Estadio Monumental en la sala de prensa, ¿no? Bueno, sí, son momentos muy especiales para uno porque uno en ese momento empieza a recordar cuando ya te vas cosas que viviste a lo largo de los años dentro del club, las personas a las cuales conociste, cómo se comportaron contigo y se genera un vínculo muy especial, ¿no? Con los trabajadores del club, con el canchero, con los viajes, con los hoteles. Entonces, es tan grande el vínculo que se va haciendo durante tantos años que te genera una emoción realmente, ¿no? Porque tú, como te decía antes, y es verdad, lo vuelvo a reiterar, es prácticamente más tu casa esa que es tu propia casa porque pasas todo el tiempo ahí, ¿no? Compartes más con tus compañeros, con los trabajadores del club. Entonces, son muchas cosas que influyen a la hora que uno se va después de tantos años, ¿no? Para los jovencitos, bueno, al inicio te diviertes y después ya a medida que vas creciendo te lo tomas con mayor responsabilidad. El puesto del arquero es un puesto de mucho sacrificio, se entrena bastante, hay que estar muy bien físicamente, es muy trabajoso nuestro puesto, te duele bastante el cuerpo, pon las caídas, todo eso, pero bueno, que le metan muchas ganas, que los padres de familia los apoyen a los niños que tengan ganas de ser arqueros y que le den para adelante y cuando tengan una oportunidad que la aprovechen porque a veces las oportunidades son muy pocas y si no aprovecho se pasa el tren y no vuelve a venir nunca más y bueno, aprovechenla, les deseo lo mejor y bueno, que les vaya bien y a Barcelona también, les deseo el mayor de los éxitos ahora y siempre y si en algún momento puedo ayudar desde un lugar trabajando en el club, bienvenido sea, siempre uno está para colaborar y ser parte de Barcelona. ¿Te ves como directivo de Barcelona en algún momento? Directivo, no sé si me gustaría, me gustaría trabajar más en partes de fútbol, donde yo tenga convivencia más con el césped, con el balón, no sé, en algún rubro de esos, ¿no? Saludos para la gente de la Azul Oscura y los hinchas amarillos que definitivamente siempre lo siguen a Damián Lanza. Bueno, un saludo especial para la Azul Oscura, salve que los respeto muchísimo por cómo consideran y siguen al equipo a todos lados y a los hinchas amarillos de corazón también, un abrazo muy grande. Muy bien, ahí estaba Damián, Enrique Lanza, que ha estado tanto tiempo en Barcelona Sporting Club. Muchas gracias a Damián por la entrevista, por abrirnos la puerta de tu casa y bueno, estamos aquí siempre atentos al caso de Barcelona. Gracias, un saludo grande para todos.